Con cara de pocos amigos, terminaba Cristiano Ronaldo el clásico en Arabia Saudita, que enfrenta al Al Itiad contra el Al Nasser. En los minutos finales, el Al Nasser concedió un gol que además de perder ante su clásico rival, también pierden el liderato de la liga saudí. El Al Itiad se pone líder con un punto de diferencia. Este era un partido que no se podía perder, Ronaldo lo sabía y por eso su bronca al finalizar el encuentro fue monumental. Un compañero se acercó a Cristiano para tratar de tranquilizarlo, Ronaldo no quería saber nada, reclamaba y gesticulaba muy molesto. El momento que más mostró su bronca con la derrota fue cuando estaba a punto de entrar al túnel de vestuario. Había unas botellas y Ronaldo pateó con toda la bronca. De esta manera Cristiano abandonaba el campo de juego con derrota en el clásico y con toda la bronca del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.